Cuando hace 15 días interpelé a la consejera de Trabajo sobre General Electric, podía haber interpelado también a la consejera de Desarrollo Económico o al Endacari. Porque la pregunta la debería responder cualquier miembro del Gobierno o cualquier miembro de esta sociedad. ¿Qué hacer cuando una empresa se deslocaliza si quien la deslocaliza es una multinacional tan poderosa como General Electric? Esta semana hemos sabido que Siemens Gamesa también va a deslocalizar plantas, que también va a despedir trabajadores y trabajadoras. Podríamos hablar de las causas de estas deslocalizaciones, pero hoy toca hablar de las consecuencias. Consecuencias en primer lugar para las personas, por el empleo directo que se destruye. Para la sociedad, por el empleo indirecto. Para la economía del país, por la actividad económica inducida que deja de haber por parte de la industria hacia los servicios. Y toca hacer frente al problema. Toca hacer frente al problema. Desde nuestro grupo somos conscientes de las limitaciones que tiene un territorio pequeño como Euskadi y un gobierno regional como el gobierno vasco. Vivimos en un mercado globalizado, donde se globalizan los capitales y al mismo tiempo se globaliza el hambre, se globalizan las guerras, se globaliza la pobreza y se globaliza el trabajo precario. Y esto va de eso precisamente, de globalizar el trabajo precario. Porque lo que busca la deslocalización es exclusivamente incrementar beneficios a costa de abaratar la mano de obra. Durante años hemos visto como empresas de Euskadi se iban a China, a Brasil, a México, a India, pero no acaban ahí. China, a día de hoy, se está deslocalizando en Filipinas, la India en Pakistán, México en Centroamérica y Brasil en Paraguay. Siempre habrá alguien más pobre que lo haga por menos dinero. Siempre. Por lo tanto, tendremos que empezar a concluir en primer lugar, en este debate, que está bien competir en un mercado global, pero que es imposible competir en mano de obra barata. No podemos competir en eso. China tiene un salario mínimo interprofesional de 170 euros al mes. La India, de 41. El salario medio de un licenciado o licenciada en la India, donde se va a deslocalizar la ingeniería de General Electric, es de 150 euros al mes. Si cobran 180, están bien pagados. Y, señoras y señores, no podemos competir con eso. Ni podemos, ni debemos. Esta es una lucha difícil y desigual, como he dicho antes. Pero también hay que reconocer que no cabe rendirse. No cabe bajar los brazos. Y en eso, los trabajadores y trabajadoras, generalmente, siempre van un paso por delante del resto. Y nos dan ejemplo, nos dan ejemplo a la sociedad y nos dan ejemplo a las instituciones. Por eso es importante que la primera batalla que demos en esto sea la batalla ideológica, la batalla del relato. Porque no es cierto, no es cierto que las empresas se vayan de Euskadi porque tienen dificultades económicas. Y quiero traer aquí las declaraciones que hizo Arantxa Tapia el verano pasado, cuando se supo de esta deslocalización. Y dijo que General Electric les había transmitido la necesidad de una reestructuración, tras haber transmitido hace tiempo que la planta, inaugurada hace poco más de un año, no estaba respondiendo a las expectativas previas. Yo lo que quiero que nos preguntemos aquí es, ¿cuáles eran esas expectativas previas? Y yo se lo diré. General Electric ganó en Hortuella, solo en Hortuella, entre 2012 y 2014, 50 millones de euros. 50 millones de euros. Con un coste de mano de obra que no subió prácticamente nada. Entre 2010 y 2016 no subió ni un 1% anual. Por lo tanto, si ganaba dinero en una época con los mismos costes, ¿cuál es la razón real de que se deslocalice? Se lo voy a decir también. Alston, a quien General Electric compró, tenía un margen de beneficio medio del 10%. General Electric lo tenía del 16%. En esa tesitura mundial, Alston era menos competitivo. Obviamente, el pez grande se comió al pez chico, como lo dije el otro día. Y cuando General Electric absorbió a Alston, le resultó que su margen de beneficio del 16% pasaba al 15%. Automáticamente, el accionista principal de General Electric dijo que eso no podía ser. Y lo siguiente fue el plan de despido de 6.500 personas en toda Europa. Solamente porque había bajado el margen de beneficio de un 16% a un 15%. Y el plan es que con esas 6.500 personas lo suben de un 15% a un 18%. No al 16%, al 18%. Porque, como ya he dicho antes, el objetivo es aumentar el beneficio exclusivamente. Y esas 6.500 personas que se vayan a la calle no se van porque no fueran rentables, porque sus plantas no fueran rentables. Se van porque no cumplen las expectativas de beneficio de la empresa. Pero decía la señora Tapia, ellos hicieron esa apuesta, pero el mercado quizás no ha respondido a esas expectativas y quizás haya más elementos que analizar en profundidad. Esto es lo que tenemos que analizar en profundidad. ¿Cuáles son las razones reales por las que se va una empresa de Euskadi? La causa real es que la empresa, una vez que tomó esa decisión, eliminó la carga de trabajo a través del equipo de ventas de Grenoble. Porque lo que ya se decidió en 2015 es que la planta que se quedaba era la de Grenoble en Francia. Duplicaron el coste de personal de forma artificial y entre 2015 y 2016 vendieron por valor de 47 millones y compraron por valor de 94 millones. Compraron el doble de lo que vendieron. ¿Para qué? Para tener pérdidas. Y lo consiguieron entre 2015 y 2016 han tenido 59 millones de euros de pérdidas. Solo hay que hacer la suma y la resta. Solo hay que hacer la suma y la resta. Es un plan premeditado para cerrar la planta de forma artificial para incrementar el beneficio, el margen neto de los grandes accionistas. Entonces, la primera batalla que hay que dar es la batalla ideológica. Y la segunda es la batalla legal. Porque esto que he referido aquí, en España y en Euskadi, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal y lo han dicho ya los jueces, lo ha dicho la jurisprudencia. En este caso voy a citarles la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dijo claramente que, si bien es entendible desde el punto de vista estrictamente subjetivo, productivo, empresarial, la deslocalización no lo es desde el punto de vista objetivo de la legislación laboral y de la responsabilidad social a la que las empresas se deben. Porque no hay causa económica que ampare la destrucción de empleo cuando la misma solo se basa en la conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio y no en pérdidas que dificulten su sostenibilidad futura. No tenía pérdidas General Electric cuando se decidió que se iba a cerrar. Las ha tenido después para justificar que se cerraba. Para justificar que se cerraba. Y es obligación de este país y de todas las instituciones de este país hacer que el Estado de Derecho y la ley se cumpla. No vale que se cumpla solamente en Cataluña. No vale que se cumpla solamente cuando están los desahucios. También cuando hay que aplicarse a las multinacionales que vienen a deslocalizar sus plantas. Y en esta batalla también hay una siguiente batalla, que es la batalla administrativa. Porque el Ede en el que ahora mismo está inmerso General Electric es un proceso administrativo complejo, donde la labor de la inspección de trabajo es esencial. Y donde el informe de esa inspección de trabajo es un informe preceptivo con valor probatorio para que los tribunales puedan aplicar la ley. Tengo que decirles que esta es la última esperanza que le queda a la planta de poder sobrevivir. Porque posiblemente el proceso de consultas del ERE no va a dar su resultado. Y por lo tanto la única esperanza que le va a quedar es que el gobierno de este país y las instituciones de este país mostremos una cierta unidad con la plantilla y con aquellas comarcas que se van a ver perjudicadas por el cierre. Fíjese, cuando General Electric anunció sus planes a principios de 2016, se planteaban, como he dicho, 6.500 despidos. 1.700 en Alemania, 1.200 en Suiza, 760 en Francia y casi 600 en el Reino Unido. Mucho más de los que se plantean aquí. Esta semana Siemens también ha dicho que iba a despedir 6.000 y pico personas. ¿Cuál es la mecánica de todo esto? La gran compañía multinacional anuncia sus planes de recorte. Automáticamente todas las plantillas se ponen alerta y todos los gobiernos se mueven y tratan de negociar con la multinacional las condiciones para mantener la actividad. Es una subasta. Es una subasta. Y se cierran antes las plantas que primero arrojen la toalla. Que primero arrojen la toalla y pierden su industria los territorios y los países que muestren menos interés o decisión en mantenerlos. Cuando a principios de 2016 se supo la deslocalización que planteaba General Electric en Francia el ministro de Economía que entonces era el señor Emmanuel Macron dijo textualmente Vigilaremos para que General Electric mantenga su compromiso de crear empleos en Francia. No de destruirlos. De crearlos. Eso dijo Emmanuel Macron. ¿Qué dijo la consejera Tapia? Pues se lo voy a ver. Unas empresas van muy bien y otras se encuentran en dificultades. Y no hay momento de descanso ni de zona de confort para nuestra industria. Eso es lo que dijo. Eso es lo que ha dicho también el Endacari. No estamos protegiendo a nuestra industria, señores y señoras. No la estamos protegiendo. Y otros países tienen más claro que la tienen que proteger. Y la tienen que proteger a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Por eso, hay dos cosas que se precisan fundamentales para poder hacer frente a las multinacionales y en ningún caso con garantía de éxito. La primera es la unidad. La unidad de la plantilla con la sociedad y con las instituciones que representan esta sociedad. Y la segunda es la firmeza. Firmeza para que se cumpla la ley. Firmeza para denunciar los fraudes societarios como este. Y firmeza para negociar con discreción las salidas y alternativas viables que pueda haber. Como Parlamento, no tenemos la solución a los problemas de la plantilla. Ni tampoco a las deslocalizaciones de empresas. Pero sí tenemos voz y voto. Y usemos esta voz y este voto con unidad y con firmeza para dejar claro que General Electric Hortuella no se cierra. Muchas gracias. 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 Mercedes, Mercedes, Chisintasina, Mercedes.